¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! Estamos en Éxodo capítulo 32 versículo 30 Me toca hasta el 31 Dice así Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo Vosotros habéis cometido un gran pecado Pero yo subiré ahora a Jehová quizá aplacare acerca de vuestros pecados Y entonces volvió Moisés a Jehová y dijo Te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado Porque se hicieron dioses de oro Gloria al Señor Jesucristo Vemos lo que dice el versículo 30 Cometieron un pecado, una desobediencia Se ha estado enseñando acerca de los ídolos Dios le dijo que no hicieran ídolos Y ellos desobedecieron a la palabra del Señor Jesucristo Pero que importante vemos allí lo que hace un papel un hombre de Dios Empieza aquel hombre a sentir dolor por lo que está sucediendo entre el pueblo Por lo que va a suceder entre el pueblo Él decía ya aquí no hay otra oportunidad para esta gente Porque en la Biblia según la ley dice que el alma que pecare esta morirá Entonces pero allí había un hombre que intercedía Vemos que es lo que está haciendo Dios en estos últimos tiempos Nosotros aquí todas las noches, todo el tiempo Clamamos en las congregaciones por nuestro país Venezuela En los lugares donde están los siervos de Dios Claman por aquella ciudad, claman por aquello Aquí vemos un hombre de Dios que empieza a interceder por un pecado que había cometido un pueblo Gloria al Señor Pero no solo eso sino que Dios oye el clamor de Moisés Empieza Moisés a clamar a Dios A pedir perdón por sus pecados que había cometido el pueblo La desobediencia de haber hecho un ídolo delante de ellos Y Dios le había dicho no harás ídolos delante Ni de oro, de nada, ni de madera, de ninguna Gloria al Señor Pero este hombre empieza a pedirle Señor No le tomes en cuenta este pecado Hoy día tenemos algo más grande Que estos grandes hombres que aparecen en la Biblia Que es nuestro Señor Jesucristo Que fuera de nosotros si no hubiera allí un intercedor por cada uno de nosotros Hoy día tenemos a nuestro Señor Jesucristo Que la gente hacen y deshacen Y el Señor Jesucristo dice en la Biblia Que intercede por nosotros Para que no seamos destruidos La gente anda haciendo el pecado, anda haciendo lo malo Pero ahí está el Señor Jesucristo Pidiendo misericordia por la humanidad Intercediendo por nosotros Delante del Padre Para que no nos suceda nada Gloria al Señor Que bendición tenemos hoy día No despreciemos esa bendición Que nos ha dado Dios De que demandar a su Hijo Para que interceda por nosotros Aquí tenían a Moisés Que intercedía por el pueblo Porque había cometido un pecado Ahora tenemos al sumo sacerdote Jesucristo de Nazaret Que intercede indeciblemente Ante el trono de Dios Cuando una persona Hoy día vemos tantos ídolos formándole Allí está el Señor pidiendo perdón Por cada uno de nosotros Señor perdona a fulano de tal Señor mire esta nación Que se está desviando Pidiendo perdón Por eso es que no vemos tanta destrucción hoy día Porque vemos en todos los barrios En las comunidades En las comunidades En los países Hombres de Dios Intercediendo ¿Para qué? Para que no suceda nada terrible Sobre aquella nación Gracias le damos a Dios Por enviar a su Hijo Jesucristo Para que interceda por nosotros Gloria al Señor Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Gloria a Dios 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 Aleluya Gloria a Dios Esto está bueno Mano querido Dice Que perdone ahora Su pecado Y si no Rare ahora De tus libros Que has escrito Y Jehová respondió Moisés Al que pecare Contra mí A este Rare yo De el libro Gloria a Dios Vemos aquí Moisés intercediendo Clamando Gimiendo por un pueblo Pero aquí también Viene algo grande Para Moisés Dice la Biblia Que en la ira del hombre No mora la justicia De Dios Así que pastor Pastora junto Sacerdote Hombre de Dios Usted levita Usted que canta Usted que toca el teclado Vemos que aquí Hay algo grande Mano querido Donde tenemos que Ponernos muy a cuenta Con Dios Dice Que perdone ahora Su pecado Si no rare ahora De tus libros Que has escrito Vemos la Biblia Que dice en Apocalipsis Que vamos a estar Delante del tono Del Señor Niños, viejos Y ancianos Y el libro Está escrito allí Entonces que quiere Moisés aquí Que la gente rectifique Pero primero Se presenta Él ante Dios A rectificar Porque ha hecho Un mal muy grande Que le vio Las tablas del mandamiento Las volvió Y aquí dice Que Jehová Respondió Moisés Al que pecare Contra mí A este reeré Yo De mi libro Que lindo Manos queridos Que podamos rectificar En esta mañana De aquel Que se ira De aquel Que se molesta Que golpea Que golpea el púlpito Que golpea La Biblia Que golpea El pueblo Cuidado Hermano Dios nos ha puesto A apacentar un pueblo No por voluntad propia Sino con amor Porque el pueblo Del Señor También se puede Convertir En algo muy grande Porque es la niña De los ojos del Señor Pastor No agarre nunca Un púlpito Para golpear al pueblo Para maltratar al pueblo No hermano Así no se hace Tenemos que ser muy sabios Interceder En 40 días En 21 días Ahí delante De la presencia del Señor Proclamar vigilia Pero no irnos a la ligera Recuerde En la ira del hombre No mora la justicia de Dios Manos que Dios nos ponga Sabiduría Y dominio propio Ante un pueblo Que no tenemos nunca Palabra de maldición Yo he oído Evangélicos que dicen No esa gente Son muy duros Esa gente No hermano Proclame Palabras de bendición Profetice Se me quedó Un versículo muy bueno El día que Dios Me tomó por soldado Como pastor Cuando murieron En el barrio Corazado Dios bendiga Nos tomaron Juan Van Nos tomaron Juan Van Fue Y dijo una palabra Que yo la tomé Pero mire Con toda mi alma Dijo que El barrio Corazado Es un oasis De bendición Y hasta ahora Lo proclamo Donde quiera que voy El barrio Corazado Es un oasis De bendición Es lo que yo suelte Por mis labios Amén Y que Dios me le bendiga Gloria a Dios 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 Me corresponde En los versículos 34 y 35 Ya finalizando Este capítulo 32 Dicen Así Ve pues ahora Lleva a este pueblo A donde te he dicho He aquí Mi ángel Irá delante De ti Pero En el día Del castigo Yo castigaré En ellos Su pecado Y Jehová Hirió al pueblo Porque habían Hecho En el Becerro Que formó Aarón Que maravilloso Que maravilloso Es esto hermano La Biblia dice Que la oración Eficaz Del justo Puede mucho La oración La oración Eficaz De Moisés Como justo Logró Aplacar La ira De Dios Y logró De que Moisés Consiguiese Que el pueblo Avanzara Y además De eso También Que el Ángel Del Señor Fuese con ellos O sea Ese es el Espíritu Santo Pero lo que no Logró Moisés Conseguir Es que El castigo Por el pecado Lo dejara Dios En vano Que grande Es esto Hay personas Que pecan Y le llaman Al pastor Y le dicen Hermano pastor Ore por mi Para que Dios Me perdone No La oración Del justo Puede mucho Pero no puede Encontrar O lograr De que Dios Quite el castigo Por el pecado Porque Dios Castiga Al que peca Porque Dios Castiga a su pueblo Porque En el castigo Dios Encuentra Que aquella persona Que pecó Se humille Se arrepiente Y reconozca Su pecado Y allí es donde hay Perdón de pecado Dios lo que busca Con el castigo Es que usted Reconozca Que usted Se humille Para él Perdonarle Su pecado Y eso fue Lo que hizo Con el pueblo De Israel Le dijo Mi ángel irá Contigo Pero En el día Del castigo Yo voy a castigar Lo que Israel Hizo conmigo ¿Por qué? Porque había pecado Entonces Esta es una lección Para nosotros Para usted amigo Que nos está oyendo Para usted amiga Que nos está oyendo Si usted pecó Y usted está pasando Por una tribulación Está siendo castigado Está siendo disciplinado Por Dios No rechace ese castigo Porque Dios está buscando Que usted reconozca Que pecó Dios está buscando Que usted se humille Para que usted se arrepienta Y él le perdone Sus pecados Y entonces Tenga el acceso A Dios Para que usted Pueda salvarse Que Dios les bendiga Hermano Y que Dios nos ayude Que Dios nos bendiga En este día Me corresponde El capítulo 33 Versículo 1 Dice así De la siguiente manera Jehová dijo A Moisés Anda Sube de aquí Tú y el pueblo Que sacaste De la tierra de Egipto A la tierra De la cual Juré Abraham Isaac Y Jacob Diciendo A tu descendencia Te daré Vemos que Bendición grande Lo que es Estar en la presencia Del Señor Vemos que este pueblo Falló Una vez más Contra Dios Se Reveló Una vez más Este pueblo Y aún cuando Moisés Se enfureció Y reventó Daño Las tablas Y todo Dios le dio Una oportunidad Más La misericordia De Dios Sobre nuestras vidas La misericordia De Dios En nuestro Andar En nuestro diario Vivir Vemos que Su misericordia Es nueva Cada mañana Él le dice aquí Anda Sube de aquí O sea Vete de aquí Vete a la presencia Otra vez Donde estábamos Hablando Donde Estuvimos Haciendo Esa Esa Esos Mandamientos Lo importante Es estar Delante De la presencia De Dios Nosotros no podemos Dejar nuestro lugar Nosotros no podemos Dejar de estar En la presencia De Dios Por irnos a hacer Otras cosas Porque cada vez Que nosotros Dejamos El lugar De honra Donde Dios Nos ha puesto El diablo Aprovecha De hacer Lo que Él quiere Entonces nosotros Debemos de estar En el lugar Donde Dios Nos ha puesto Donde Dios Nos ha colocado Dice Sigue diciendo Aquí Dice Tú Y el pueblo Que sacaste De la tierra De Egipto O sea No te separes De tu pueblo No te vayas De tu pueblo Porque vemos Que es un pueblo Rebelde Un pueblo renuente Y si tú no estás Allí Si tú no estás Como Como Esos instructores Que están allí Pendientes De su De su De su rebaño Estos Hacen Cualquier cosa Indebida Entonces sube A la presencia Y A la tierra Que La cual Juré Abraham Isaac Y Jacob Diciendo A tu descendencia Daré Dios nos promete Bendición Pero nosotros Debemos honrarle Nosotros debemos Cumplir Al mandato De Dios Lo que Dios Nos pide Que no hagamos No lo hagamos Por favor Porque vamos A llevar El castigo Del Jehová Dios Que Dios Le bendiga Amén Dice Dice Y yo Enviaré Delante De ti El ángel Y echaré Fuera Al cananeo Y al amorreo Al eteo Al fereceo Al ebeo Y al jebuceo Hermano Dios Dios es un Dios Dios es un Dios De misericordia Es un Dios Bueno A pesar de todas Las cosas Que el pueblo Venía haciendo Cómo le fallaba A Dios Y Dios Le da Esta orden A Moisés Y le dice Sal de allí A la tierra Que juré A Abraham A Isaac Y a Jacob Dios había hecho Ese juramento Que le iba a dar Esta tierra Y a pesar De todas Las cosas Que este pueblo Estaba haciendo Dios tenía Que cumplir Porque Dios Siempre nos Cumple sus Promesas Hermano Y Dios Le dijo Yo enviaré El ángel Delante De ti Yo enviaré El ángel Delante De ti Que bueno Cuando nosotros Cuando caminamos En la presencia Del Señor Cuando andamos En nuestro camino En nuestro ministerio Que bueno Que el ángel De Jehová Va delante De nosotros Hermano Por nada del mundo Nosotros Nos desviemos Perdamos Esa protección De Dios Dice La escritura Y echaré Fuera al cananeo Y al amorreo Al eteo Al fereceo Al ebeo Y al jebuceo Yo me imagino Al pueblo de Dios Sin la presencia De Dios Caminando A conquistar Esa tierra Sin la presencia De Dios Iba a ser Una derrota De verdad Que no iban A conquistar Ninguna tierra Nosotros Somos llamados Para conquistar Para conquistar Tierra Para conquistar Terrenos Para la obra De Dios Pero la presencia De Dios Debe ir con nosotros A pesar de que En algunas oportunidades Fallamos La misericordia De Dios Está aquí Hoy es día De salvación Usted Pastor Usted evangelista Usted ministro de Dios Que por alguna U otra razón Ha fallado O le ha fallado A Dios Dios es un Dios Misericordioso No a través De Moisés Ahora Hoy tenemos A nuestro Señor Jesucristo Quien dio su vida Por usted Por mí Y está intercediendo Por cada uno De nosotros Y Jesucristo Dijo Yo estaré Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Entonces Usted que ha fallado Arrepiéntase De lo que ha hecho Y busque de Dios Y Dios Le va a dar Grandes cosas Dios tiene promesas Para nosotros Y de seguro Que esta tierra Que Dios prometió A nuestros padres A los padres De este pueblo Abraham, Isaac Y Jacob Fue conquistada Hermano Porque Dios Iba con ellos Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén Gloria al Señor Dice A la tierra Que A la tierra Que fluye Leche y miel Pero Yo no subiré En medio de ti Porque eres Pueblo de duro Serviz No sea Que te consuma En el camino Caramba Que hay un pero ¿Verdad? Aquí está La tierra Que fluye Leche y miel En el libro De Deuteronomio Dice Señor Mira desde lo alto La tierra de Abraham La tierra de Isaac La tierra de Jacob Tierra que fluye Leche y miel Es la tierra de Israel El Señor Los quería Introducir En la tierra de Israel Pero De ahí en adelante Ya el Señor No iba a estar Con ellos Digamos Dirigiéndoles ¿Por qué? Porque ya Él había visto Que se habían Pues se habían Comportado mal Estando el Señor Presente con ellos Estando hablando Con ellos ¿Cómo será? Es como si Si eso es que Estoy yo presente ¿Qué será entonces Si yo no estoy Con ellos? Ya el Señor Se daba cuenta Que cuando estas Personas son así Hoy son Mañana no son Hoy son Mañana no son O hay personas Que dicen Se entregan Se descarrían Se estregan Se descarrían Pero no me pasa nada Yo sé que el Señor Sigue estando conmigo Me entrego Y me descarrío Me entrego Y me descarrío Es como dice Mi hermana Francis El Señor Tiene misericordia Aun cuando la persona Dice Que el Señor Está con ellos Porque tienen Aliento de vida Pero sepa Que ya el Señor Se apartó De esas personas ¿Por qué? Porque tanto pecar Tanto pecar Y la paga Del pecado Es muerte No quiere decir Que porque ahora Siga con vida El Señor Sigue caminando Con usted No hay tan cosa Más linda Que la palabra De Dios Dice Que el que habita Al abrigo Del altísimo Morará bajo La sombra Del omnipotente Cuando uno Tiene la cobertura Del Señor Donde va Todo le va bien Donde duerme Duerme tranquilo Así duerme En el piso Así duerme En una hamaca Así duerme En un chinchorro Así duerme En un pedazo De cartón Pero como amanece En paz Descansó Una persona Que no tiene a Cristo Hermano Así duerme En un colchón Bueno doble flex Dormir En que se yo Tremenda cama Y amanece Cansado Amanece Bravo Amanece Enfurecido Pero porque Ya no tiene La paz de Dios En su corazón Es mejor estar Con Cristo Hermano Y tener Que sea una Arepita Flaquita Con mantequilla Y no tener Tremendo pan Comido todos los días Tremendo banquete Pero Sin Cristo No va caminando Con el Señor El Señor sabe Que de aquí A un pedacito Esas personas Se descarrían Hermano Hoy están Mañana no están Hoy no están Mañana no están Pero que dice el Señor Mejor me aparto De estas personas Porque si El Señor Mira si es un dicho Que dice tanto Da el cántaro El agua Hasta que se rompe Estas personas Van a estar pecando Se arrepiente Están pecando Se arrepiente Pero mejor Pero mejor esté con Cristo Y así el Señor Sigue caminando con usted Todos los días En el mundo Hasta que el fin Venga Yo le guarde El texto que me corresponde Dice Al pueblo del Señor Y el Señor Y el Señor Y el Señor También nos habla A nosotros En esta mañana A través de su palabra Aquí dice Que ellos Se pusieron de luto Se vistieron de luto Porque escucharon Esa mala noticia De que Dios No iba a estar Con ellos En un momento No sabemos Cuanto tiempo Cuanto sería ese momento Pero le iba a mandar A quitar sus ropas Sus atavíos Sus ropas de gala Sus ropas bonitas Y se van a vestir De luto Así se vistió Nínive Nínive se vistió De luto Cuando Dios Mandó aquella Tremenda profecía Que dentro de 40 días Ese pueblo Iba a ser destruido Y entonces El pueblo Se vistió de luto Así también En el tiempo de Esther El pueblo Se vistió de luto El pueblo Buscó a Dios Allí en luto En ceniza Buscó al Señor Porque ellos Habían cometido Un pecado Habían cometido Un error Era un pueblo Duro de servir Un pueblo duro De humillarse Eso es lo que Significa la palabra Hay personas Que Dios Le está hablando Hoy Y le cuesta Humillarse No yo me entrego Yo me humillo Dentro de tanto tiempo Es hoy Es hoy Que Dios Te está hablando Es necesario Que usted Doble Es necesario Que usted Se humille Es necesario Que yo también Me humille Y es necesario Que busquemos Al Señor Porque la venida Del Señor Está a las puertas Y es necesario Que no lleguemos A esos extremos De vestirnos Del luto En la palabra Del Señor Hay un juicio Contra la silla De Sion En el libro De Isaías Capítulo 3 Texto 16 Habla Juicio Contra la silla De Sion Por andar Ensobervecida Con cuello Erguido Y con ojo Desvergonzado Le voy a quitar Todas estas cosas Que están allí Léalo Isaías Subió En el campo En el campo De Moab Ven de una parte De la tierra Que tuvo Nuestro hermano Elimelech Y yo decidí Hacértelo saber Y decirte Que la compre En presencia De los que están Aquí sentados Y de los Ansiados De mi pueblo Si tú quieres Redimir Redime Y si no quieres Redimir Declaramelo Para que yo Lo sepa Porque no hay otro Que redima Sino tú Y yo después de ti Y él respondió Yo Redimiré Padre Gracias Por esta palabra Utiliza tu siervo Como lo sabes hacer Porque Tú eres bueno Y para siempre Es tu misericordia Amén Y amén Toda la gloria Sea para el Señor La Biblia Es un libro Amados hermanos De pasado De presente Y de futuro Toda la historia De Israel Está plasmada En las sagradas Escrituras Del dicho Al hecho Hay mucho trecho Boaz No se iba De las primeras Boaz Era un hombre Correcto Era un hombre Amados hermanos Que esperaba En Dios Y aunque estaba Muy interesado Por Ruth Sin embargo No usó De picardía No usó De trampa De ventajismo Siendo que La muchacha Se le acostó En los pies Y empezó A calentarle La planta De los pies Él podía Amados hermanos Haberse ido De las primeras Pero era Temeroso De Dios Él no hizo Él no hizo Él no hizo Nada Clemente García ¿Qué ve ¿Qué ve usted En el versículo En el versículo Uno del capítulo Cuatro De Ruth Gloria a Dios Bueno Dice aquí El versículo Uno del capítulo Cuatro Dice Boaz Subió a la puerta Y se sentó Allí Y aquí Pasaba Aquel Pariente De quien Boaz Había Hablado Y le dijo Eh Fulano Ven acá Y se sentó Y Él vino Y se sentó Amén Vemos que Boaz ¿Verdad? Como dice Mi hermano Este No se fue De las primeras ¿Verdad? Porque tenía Como La tradición De aquel pueblo Era Este Seguir Una escala De De parientes ¿Verdad? Entonces No tenía A pesar de que La muchacha Ya le gustaba ¿Verdad? Y la muchacha Se había Acostado A sus pies Ya tenía Un camino Bastante Ya Caminado Adelantado Sí Adelantado ¿Verdad? Ya tenía Un camino Adelantado Pero Aún Con todo Y eso ¿Verdad? Él supo Esperar Supo esperar La bendición Porque cuando Uno Espera En Dios La bendición Es grande La bendición Viene Completa Pero cuando Uno se va A la primera No sabe Si de verdad Era de Dios Pero vos Esperó en Dios Y vio la bendición Amén Amén No es del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Sino de quien Jehová Tiene Misericordia Él estaba Picado El hombre Ya estaba Enganchado Estaba como el Bagre Cuando se come La carnada Ya tenía Ni el anzuelo Aquí en el Corazón La gente Hablan de un Fulano Cupido Que lanza Una flechita Así Y fue Quedó Prendido Con una mirada Quedó Fascinado Hermano Boaz Estaba Flechado Boaz Estaba Restiado Pero ponía A Dios Por delante Y que bueno es Amados hermanos La Biblia dice Que en boca De dos O tres Testigos Conste Toda palabra Tenemos aquí Pastores Prominentes Muy amados De nosotros Dentro de las Obras del Señor Y muy avispados Aquí tenemos A nuestro hermano Wilmer Caro Hermano Wilmer Que te da el Señor En el versículo Dos hermanos Ese es chiquito Pero como el Chirel Zúmbale Con todos los Hierros Hermano Wilmer Amén hermano Puerta Bueno continuamos Con el verso Número dos Que dice De la siguiente manera Entonces Vos llamó A diez varones De los ancianos De la ciudad Y les dijo Sentaos aquí Cuando ellos Se sentaron Ok Muy importante Esta interpretación De la palabra Del Señor Jesús Con respecto A estos diez varones Que los llamó Vos Por testigo De esta negociación Que Él En sí La quería hacer Él Por esto Agilizó Este negocio Con ese pariente Que iba pasando Al cual le correspondía Redimir Aquella tierra De su hermano El Imilek Y también Quedarse también Con la muchacha Que le agradaba A vos Entonces Hizo Esta reunión Inmediatamente Allí Algo que es Muy importante Los testigos Y Quiero contarles Algo Que aconteció Cosas que pasan Para mucha experiencia De nuestra vida En el ministerio Y también Para consejo A muchas personas Que no son cristianas Que también Tienen que ser justos Porque Dios Es justo Pasa Una negociación Entre dos personas Un local Iban a negociar Un local Allí Y resulta que No estaban De acuerdo Los ancianos No se invitaron Los ancianos Para hacer Esta negociación Y Bueno Pasa aquella negociación Allí como Entre escondidos De pronto Llegan aquellas personas Que le Estaban también Interesados En aquel negocio Y tenían que saberlo Y resulta que Allí se cortó Aquel negocio Los ancianos Le hacen un reclamo A aquella persona Y le dicen Oye Que por qué Trabajas así Tú tienes que consultar Con nosotros No estás trabajando solo Era como una Es como una asociación Una cooperativa Que tiene que saber No solamente el presidente No solo también Los vocales El tesorero El secretario Bueno y así Sucesivamente Un orden Y Aquella persona Que estaba encabezando Aquel grupo De personas Que estaba haciendo Negociaciones A espalda de ellas Dijo No yo no trabajo así Entonces Se le cayó Aquel negocio Pero si hubiese Llegado a un acuerdo Llamar a aquellas personas Y hacer un negocio Completo Concretarlo Tenía que llamarlos A todos Porque a todos Les correspondía Porque a Dios Les gustan las cosas Bien claras Él llamó Estas diez Diez personas E hizo Aquel comentario Aquel pariente Para que redimiera Aquella tierra Que le correspondía Redimirla a él Bueno Él dijo Más adelante Bueno que lo van a comentar Mis hermanos La redimiré Bueno más adelante Hay otra explicación Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Toda la gloria sea Para el Señor Hasta el día de hoy En el pueblo de Israel Hermano En la sinagoga No comienzan Las oraciones Si no hay Diez personas Presentes Me estás oyendo Eso se llama En hebreo Miniaim Si no hay Miniaim Completo Si no está El quórum Completo Ellos no arrancan Con las oraciones Que hay Uno Dos Tres Cinco Ocho Nueve Pero si falta uno Nada No arrancan Con las oraciones Hasta que no llega El número diez Me contó el hermano Antonio Parado Que una vez Va él pasando Por la calle En Tel Aviv Cuando de repente Frente a la sinagoga Sale un religioso Con sus barbas Y sombreros Y echa mano De nuestro hermano Antonio Parado Y le dice Vende conmigo Y que es eso Es que falta uno Y él le dijo Mira la verdad Es que yo Yo judío No soy Vente Que nadie lo sabe Y lo metió allí Amados hermanos Y él Él habla hebreo Gracias a Dios Y entonces Mientras que ellos Oraban Él estaba Haciendo Oración Orando Por los nueve Restantes Que estaban Presentes En aquella sinagoga Hasta el día De hoy Ellos siguen Esperando Los diez Para poder Tomar Decisiones Concretas Gracias a Dios Que Jesucristo Nos bajó La tarifa Jesucristo Dice Diga conmigo Donde están Dos o tres Donde están Dos o tres Congregados En mi nombre Congregados En mi nombre Ahí estoy yo Ahí estoy yo En medio De ellos En medio De ellos Y hay algo Que va más allá De dos o tres O sea la tarifa Más bonita Más baja Más barata Es aquí yo Estoy con vosotros Todos los días Todos los días Hasta el fin Del mundo Y más allá Es Cristo En nosotros Metido dentro De nosotros La esperanza De gloria De manera que Si tú estás Solito En tu habitación Y te pones A orar No necesitas De diez Necesitas de dos Ni necesitas de tres El Señor Está dentro De ti Y que mejor Compañero De oración Que Jesucristo El Mesías El Salvador Del mundo Aleluya Gloria a Dios 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 Tenemos otro Tenemos otro Ministro Abispadito Que queremos Muchísimo Es nuestro hermano Giancarlo Rivero Hermano Giancarlo Que ves en el Versículo Número tres Bueno mis amados Dios me les bendiga Amén Damos gracias a Dios Por este hermoso Matutino Que Dios pues Nos brinda Con su amor Y su misericordia Cada día Dice Luego dijo Al pariente Noemí Que ha vuelto Del campo De Moá Vende una parte De la tierra Que tuvo Nuestro hermano Eli Mele Gloria al Señor Bueno hermano Puerta Este Observando acá Esta Narración Gloria a Dios De la palabra De nuestro Dios Observo algo Que estuvo Bob Lo observo Y le admiro De que a pesar Como Como estábamos diciendo Estaba allí Ya Enlazado Ya estaba allí Enamorado Quizás Enamorado Desesperado Hermano Y que no hace uno Cuando uno está enamorado Hermano Por Se le va Se mete Por donde uno se mete Oye pero no Algo que tuvo Fue Que consultó Hermano Y no se fue De las primeras El hombre de Dios La mujer de Dios Tiene que consultar El hombre y la mujer de Dios Tiene que buscar El consejo Deténgase Frenese un momentico Hasta que Dios Le hable Hasta que Dios Le confirma Póngale un vellón a Dios Póngale un vellón a Dios Y usted va a ver Como Dios Le va a entregar La respuesta Porque Cuando nosotros Esperamos en Dios Lo que Dios Nos entrega a nosotros Hermano Puerta No va a ser mal Aunque nosotros Lo queramos Tenemos que sacrificar Nuestra actitud Nuestras reacciones Para escuchar el consejo Y decir Voy a meterme por allí Confiado Porque voy a obtener Una respuesta Bueno hermano Entonces Algo que veo En vos Que no se fue De las primeras Sino que consultó Cuando él se acerca Gloria al Señor Y dice que Dice aquí Gloria a Dios Que él Gloria a Dios Estaba haciendo un negocio Estaba haciendo un negocio Pero Estaba Pila Él allí Cuando estaba Hizo el negocio Y bueno Pero no Yo me voy a quedar calladito Yo le voy a decir Pues que llegó Nuestra pariente Noemí Gloria a Dios Y que hay una tierra Hay una parte De la tierra Que vende Gloria al Señor Y entonces Este yo Yo Cuanto no anhelaba Vos compresa tierra Y hacer el negocio Y decía Ay Dios mío Es que esta es la oportunidad Yo me voy a desenfrenar Yo voy para allá No Él dijo No Yo primero me quedo calladito Y yo voy a consultar Al pueblo Y el pueblo va a tomar La decisión Pero algo Algo que veo allí Hermano Puerta Gloria al Señor Es que él le dice Y esa tierra La habitó vuestro hermano Elimele Gloria al Señor Oye Cuando él le suelta eso Que le gustaría quizás Hacer el negocio Y la cosa Pero O sea Ya él veía Hermano Puerta Gloria al Señor Que Que no iban a decir Que no ¿Verdad? Porque Nosotros podemos ver Que Cuando a un familiar Se nos llega a morir Uno dice Este No vamos a vender Esa casa Porque Esa casa Nos trae muchos recuerdos Entonces ¿Qué dijo vos? Dijo No Este Ahí estuvo Nuestro hermano Elimele Elimele Estuvo nuestro hermano Y ¿Qué dicen ustedes? Si echamos mano De esa tierra Hermano Entonces ¿Qué quiere decir Dios allí? ¿Qué quiere decir Dios allí? Gloria al Señor Bueno Muy importante Es Obtener Una respuesta De 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 confirmación Porque Bob ¿Qué dijo? Bueno El hábito ¿Qué dicen ustedes? Y ellos empezaron a ver Manopuerta Ellos empezaron No pues Va a obtener la victoria Él se quedó callado Digan ustedes Y yo me quedo callado Entonces Algo que Dios nos está Haciendo reflexionar Hermano querido Jesucristo dijo Si yo mismo doy testimonio Mi testimonio No es verdadero Él le dio la oportunidad A ellos Que ellos tomaran la decisión Así que En ti está Tomar la decisión Escuchar el consejo Para que el día de mañana No te arrepientas Y puedas tener Una victoria especial De parte de Dios Que Dios te bendiga Estamos llegando a la parte emocionante Estamos llegando a la parte emocionante Tenemos aquí hoy Dos Giancarlos Un Giancarlo Caro Perdón Un Giancarlo Rivero Y un Giancarlo García Nuestro hermano Giancarlo García Es evangelista Viene desde el sombarero Ese Ese anda haciendo campaña Pero parejo Como el Señor Lo usa en sus campañas Y ve milagros Prodigios Señales Hermano Giancarlo ¿Cómo está el sombrero? Está bien puesto Hermano Puerta Y nos vinimos con una Expectativa de bendición Llevamos hermanos para allá Todavía en el estado huárico Estamos conmovidos Con esa gran concentración Que llenó el polideportivo De San Fernando de Apure Hermano ¿Cuánto tiempo se gasta Desde el sombrero Hasta San Fernando de Apure? Nos gastamos como Tres horas y media Hermano Puerta Gracias al Señor Que meses antes De la concentración La carretera De el sombrero Calabozo La estaban arreglando Y la dejaron bien bonita Para que nosotros Nos gastáramos menos tiempo Llegar a la concentración La gloria sea para el Señor Dime una cosa Y calabozo ¿Cuánto tiempo hay Del sombrero a calabozo? Tenemos una hora En este momento Hermano Puerta Y falta un trecho Muy pequeño Y creemos que Menos de la hora Ahora vamos a llegar A calabozo Cuando terminen Ese pedacito de afarto Del sombrero a calabozo ¿Sabes por qué Te estoy haciendo Esas preguntas Hermano Giancarlo? Amén Es que la próxima La próxima gira Está apuntando Hacia calabozo Gloria a Dios Van a tener la bendición Cerquita Cerquita del sombrero Que bendición Que bendición para nosotros Hermano Puerta Porque la bendición Es de cerca y de lejos Y los avispaditos La aprovechamos Así que nosotros Estaremos allí Disfrutando de esa bendición En la ciudad de la libertad Calabozo Estado Huarico Hermano Haciendo campaña ¿Cuál es el milagro Que ha marcado tu vida Profundamente? Amén Hermano Puerta Fueron de mis primeras Campañas En el estado Lara Un lugar que era Muy señalado Porque habían delincuentes Y cuando llegamos A la campaña Nos dijeron ¿Cómo van a ser Los evangélicos Campaña en ese barrio? Porque ahí hay muchos malandros Y fuimos a evangelizar Unos días Antes de la campaña Y cuando llegamos allí Nos salió una señora Con cara de todo Menos de bueno Y nos dijo ¿Quiénes son ustedes? Evangélicos ¿Y qué vienen a ser? Una campaña poderosa Ustedes no saben Lo que dicen de este barrio Y le preguntamos ¿Qué es lo que dicen De este barrio? Que hay muchos malandros Un hermano le preguntó ¿Y cómo sabe usted Que hay malandros? No voy a saber Y mis hijos Son los jefes de banda Nos dijo ella Así que Decidimos hacer la campaña En ese lugar Y cuando llegamos El lunes Tempranito a la campaña Habían como más de 30 personas Frente a la tarima Cuando llegamos Yo le dije Pastor Llegó un respaldo De una misión De una iglesia El pastor me dijo No es ninguna iglesia Hermano Son los malandros Habían llegado más primero Que los jugieres Y estaban allí hermano En expectativa Había una hermanita En una bronco Negro Negra Y cuando ellos Vieron la bronco Dijeron Ahí debe estar El hombre Terrible Porque nosotros Le habíamos dicho A la misma señora A usted dice Que sus hijos Son los jefes de banda Con nosotros Con nosotros Con nosotros Andá un hombre terrible Tiene chopos Pistolas largas Misiles Tanque de guerra Y nadie lo tiene Nadie lo recibe Solamente los valientes Son los que le reciben Los cobardes No le reciben Y la señora Le había dicho A todo el barrio A sus hijos Que traíamos A un hombre terrible Seguro se escapó De la cárcel uribana Y cuando llegó La hermanita En la bronco Se imaginaban Que se iba a bajar Un hombre Con una cinta Tipo Rambo Con una ametralladora Pues el señor Le dijo a la hermana No te baje del carro Quédate orando Y en el momento De la palabra Escucharon la palabra De Dios Hermano Puerta Hicimos la oración Y le preguntamos A ellos ¿Quieren ver Al hombre terrible? Dijeron todos Si Cierren los ojos Porque a él le gusta Cuando la gente Cierra los ojos Y cuando estábamos orando Vimos un mover Del Espíritu Santo Terrible Empezaron a danzar Aquellas personas Que andaban en el camino De delincuencia Y los traían A la tarima Y ellos hermanos Decían Siento un fuego Siento unas corrientes ¿Qué vas a hacer? Voy a recibir A Jesucristo Aleluya Aleluya Y estoy agradecidos Agradecidos a través De ese poder de Dios Y lo he sentido Hasta el día de hoy Y siempre retomo La palabra que usted Nos dice En las concentraciones Y también aquí En los matutinos Recibiréis poder Cuando haya descendido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y seremos testigos En Jerusalén En Judea Y hasta lo último De la tierra Ese poder está Sobre ti Sobre mí Y sobre todos Los que hemos recibido Al Señor El Espíritu Santo Está sobre nosotros Para ver las señales Y los prodigios Los grandes milagros Que el Señor Está haciendo En este tiempo Hermano Jean Carlos García Tremendo testimonio Hermano Tremenda experiencia La verdad Es que la Biblia Dice que al reino De los cielos Se hace fuerza Y los valientes Lo arrebata No se espantaron De los malandros Porque con nosotros Anda El hombre fuerte El hombre Que anda Amados hermanos Conquistando A los malandros Conquistando Al negro Y al blanco Toda la gloria Sea Para el Señor Amén Que ves en el versículo Cuatro hermano Jean Carlos García Amén hermano Puerta El versículo cuatro Dice Y yo decidí Hacértelo saber Y decirte Que la compres En presencia De los que están Aquí sentados Y de los ancianos De mi pueblo Si tú quieres redimir Redime Y si no quieres redimir Declaramelo Para que yo lo sepa Porque no hay otro Que redima Sino tú Y yo después de ti Y él respondió Yo redimiré Yo veo a vos Como un hombre De compromiso Y de seriedad Tenía palabra Y él quería Dar su palabra Pero después De ser Allí los ancianos Y los hombres Que estaban allí Como testimonio De que él Iba a tener Oportunidades Se ha repetido Varias veces En este momento Que Dios Es un Dios De oportunidades Y que cuando esperamos En el Señor Él nos da la victoria Que no hay que irse De las primeras Y este versículo Habla de redimir Redimir significa Rescatar Algo que me perteneció Y que de alguna manera Se extravió O lo perdí Es lo mismo Que hizo Jesucristo Por nosotros Nos rescató Nos redimió De ese mundo De pecado Así que Vemos A vos Con compromiso Con seriedad Para salvar Algo que estaba perdido Y esperando Que el otro Diera su palabra Para poder Aceptar la bendición Que era casarse Con la bendición Que Dios le tenía Con Ruth Así como nosotros El Señor Ha sido una bendición Para nosotros Y nos redimió Del pecado Era también Lo que quería hacer Vox Quería redimir Y salvar Aquella tierra Que era de su familia Que el Señor Les bendiga Vamos a la palabra Del Señor La conclusión Del matutino De hoy Juan capítulo 8 Evangelio según San Juan Capítulo 8 Vamos a leer Desde el versículo 32 Hasta el 36 Y leemos Bajo la autoridad Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice así La palabra del Señor Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Le respondieron Linaje de Abraham Somos y jamás Hemos sido esclavos De nadie ¿Cómo dices tú Seréis libre? Jesús le respondió De cierto De cierto Os digo Que todo aquel Que hace pecado Esclavo Es del pecado Y el esclavo No queda en la casa Para siempre El Hijo Si queda para siempre Así que Si el Hijo Se libertare Seréis Verdaderamente Libres Padre Gracias por tu palabra Permite Dios mío Que esta palabra Llega vida En nuestros corazones Y que hoy Seamos muy Pero muy edificados A través de ella Utiliza los labios Del doctor Puertas Para hablarnos La palabra de Dios En el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo Y el pueblo de Dios Dice Amén Amén La mente Olvida Muy pronto La mente Es demasiado Frágil Se cree Que no Utilizamos Ni siquiera El 10% De la capacidad Mental Y una idea Se borra Con otras ideas Que vienen Más después Por eso Es tan necesario Tener a nuestra mano Un lápiz Un papel Para anotar Las cosas Lindas Las cosas Que el Señor Nos da Jesucristo Estaba hablando Con los que Habían creído En el Judíos Que ya eran Creyentes Ya habían Creído en el Jesucristo Les dijo Dígalo conmigo El 32 Conoceréis La verdad Conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Y la verdad Os hará Libres Jesucristo Está hablando Con creyentes Pero no le creen A Jesucristo Lo que le está Diciendo Oiga Que cosa Terrible Hay gente Que cree En el Periódico Cree En la Radio Cree En la Televisión Cree En el Chisme Que le trae El vecino Pero cuando Lee La palabra De Dios Cuando se le lee La escritura No yo no creo Eso Yo no creo Que Jesucristo Viene Una vez Me dijo Una persona Como va a venir Jesucristo Ya vino Y lo mataron Si vuelve Oh Ese lo Bombardean Lo ametrallan Desde Yo le digo Oye Eres bien Eres bien Tonto De verdad A Jesucristo Nadie lo va a ametrallar El viene Ahora no viene Para que le escupan La cara El viene Como rey De reyes Señor Reinará Desde Jerusalén Sobre toda la tierra Me dijo Usted cree Mano fuerte Ah caramba Como que si creo Si es que está escrito Aquí en la palabra De Dios Y donde está escrito Que el va a reinar Apocalipsis Capítulo 20 Desde el versículo 1 Hasta el versículo 3 Allí dice Que el diablo Será atado Y arrojado Al infierno Y va a permanecer En el infierno Durante mil años Y habrá paz En toda la tierra Y Jesucristo Reinará Y su reino No tendrá fin Aleluya Todo eso está escrito Ahí hermano fuerte Claro que está Escrito allí Que respondieron Los judíos Los judíos Creyentes Cuando Jesucristo Le dijo Conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libre Que le respondieron Ellos Hermano Levi Que le respondieron Ellos En el 33 Linaje de Abraham Somos Y jamás Hemos sido Esclavos De nadie Como dices tú Seréis libre Como van a decir Que no fueron esclavos Si ellos estuvieron Esclavos Durante 400 años 400 años Esclavos En Egipto Después que murió José Vinieron otros Faraones Que no conocían La historia De José No conocían Las cosas Grandes Que Dios Había hecho Con sus Antepasados Israel Él fue Esclavo Durante 400 años En la tierra De los faraones Y estos que están aquí Que son creyentes Será que se olvidaron De su propia historia ¿Cómo van a decir Ellos Que no Nunca hemos sido Esclavos De él Que el Señor Reprenda Amén Amén Habían sido esclavos O no habían sido esclavos Papá Habían sido esclavos Así como usted lo está diciendo Ellos estaban En esclavitud Por mucho tiempo Y aparte de eso Fíjese Los romanos Eran los que Gobernaban En ese entonces Cuando Jesucristo Vino a esta tierra Vino a Jerusalén Ellos estaban bajo el dominio De los romanos Bien es cierto Que no No eran Físicamente esclavos Que tenían que Pero estaban Bajo el yugo De los romanos Ellos tenían que hacer Una nación Extranjera Jesús Les respondió Cuando ellos Dijeron Nosotros Nunca hemos sido Esclavos De nadie Versículo 34 Jesucristo Les respondió Vamos a ver ¿Cómo les respondió Jesucristo Hermano Puerta Bueno Voy a leer El versículo 34 Diga conmigo De cierto De cierto Digo Que todo el que hace pecado Que todo el que hace pecado Que más dice ahí en el 34 Misielito Esclavo es del pecado El que hace pecado Esclavo es Esclavo del pecado Si usted es una persona Que come chimó Usted es esclavo del chimó Si usted es una persona Que dice mentira Usted es esclavo de la mentira Si usted es una persona Que se emborracha Usted es esclavo del licor Si usted es una persona Que le gusta pelear Murmurar Hablar mal De su prójimo Usted es esclavo De su propia lengua Si usted es una persona Chismoso Que vive inventándole cosas Al vecino A la suegra A la yerna A la nuera Si usted es una persona Si usted es una persona Que le gusta Darle a la lengua Usted es esclavo De su propia lengua No diga que no es esclavo Jesucristo dice Que todo el que hace pecado Es esclavo del pecado Es esclavo del pecado Diga conmigo Y el esclavo No queda en casa Para siempre Y el esclavo No queda en casa Para siempre El hijo Si queda para siempre El hijo Si queda para siempre Y aquí viene La taca Majaca Versículo 36 Esta es la cumbre Amados hermanos De nuestro Mensaje de hoy Como dice el versículo Versículo 36 Así que Si el hijo Os libertare Seréis verdaderamente Libres Levanta la mano Cielito Y diga Así que Así que Si el hijo Os libertare Si el hijo Os libertare Seréis verdaderamente Seréis verdaderamente Libres Así que Así que Sube la cámara Que se vean las manos Que se vean las manos Que se vean las manos Sube 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 la cámara Sube la toma Diga conmigo Así que Así que Si el hijo Os libertare Si el hijo Os libertare Seréis verdaderamente Seréis verdaderamente Libres Libres Los que estamos En el cielito Y los que están En el cielote En este momento Vayan bajando La mano Lentamente Y póngansela Sobre el corazón Ponga la mano Derecha Sobre el corazón La mano derecha Baje la cabeza Cierre los ojos Los que están En el cielote Igual Agarre ese corazón Pecaminoso Ese corazón Esclavo del pecado Ese corazón Esclavo del miedo Del temor Del temor Del prejuicio De la mentira De las enfermedades De la ruina De la miseria De las deudas Póngase la mano En el corazón Que ahora mismo Jesucristo Me lo va a libertar Agarre ese corazón De piedra Y ahora Usted va a orar Conmigo Para que el Señor Lo liberte Lo liberte Del pecado Y que usted Venga a la salvación A formar Parte de la familia De Dios No quiero que sigas Esclavo del pecado Encadenado Por el temor Agarre ese corazón Maluco Y ahora Diga conmigo Diga Dios mío Dios mío No digalo fuerte Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Me confieso pecador Me confieso pecador Yo soy un pecador Yo soy un pecador He desobedecido A la palabra de Dios He sido indiferente Al llamado del Señor He sido indiferente Al llamado del Señor No he honrado A mis padres No he honrado A mis padres No he honrado A Dios No he honrado A mi Dios Por eso me arrepiento Por eso me arrepiento Y le pido perdón Y le pido perdón Señor Jesús Señor Jesús Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Hijo de Dios Que viniste a este mundo Que viniste a este mundo A buscar y a salvar A buscar y a salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Señor Jesús Señor Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Yo abro mi corazón Yo te recibo a ti Yo te recibo a ti Como mi salvador personal Como mi salvador personal Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Borra todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Sálvame Jesús Sálvame Jesús Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno terrible En ese infierno terrible Quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Donde están los redimidos A donde están los redimidos Los ángeles del cielo Los ángeles del cielo Donde vive Dios el Padre Donde vive Dios el Padre Donde vive Jesucristo Donde vive Jesucristo El Mesías salvador del mundo donde gobierna el Espíritu Santo donde viven los redimidos en la patria celestial la ciudad de calles de oro y el paraíso la nueva Jerusalén Señor Jesús yo quiero ir allá yo quiero vivir contigo eternamente y para siempre por eso te recibo como mi único salvador recíbeme como tu hijo Dios mío ahora tu eres mi padre y yo soy tu hijo para siempre soy de Cristo soy salvo que lo sepa el mundo entero y no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvación de todo el que cree ahora pertenezco ahora pertenezco a la familia de Dios soy salvo soy salvo Señor Jesús Señor Jesús dame el gozo de la salvación dame el gozo de la salvación dame palabra dame palabra para testificar para testificar para hablarle a mi familia para hablarle a mi familia para decir sin miedo para decir sin miedo que Cristo me salvó que Cristo me salvó soy libre soy libre ya no soy esclavo del pecado ya no soy esclavo del pecado Jesús Jesús me dio su libertad me dio su libertad soy libre soy libre para siempre para siempre amén amén y amén y amén